A ver, tocar nuestro temita con el tema de Jovaldo Ramírez, de Derechos Humanos, de Salud Mental, que trabaja un médico domiciliario, a donde está visitando a los chicos adictos. No tan solo a chicos adictos, violencia y subsidio. Este doctor viene trabajando, comenzó en el mes de mayo, trabajamos en conjunto, a donde nosotros veníamos pidiendo hace mucho tiempo al gobernador, veníamos pidiendo a Salud Mental, que no estén dentro de las oficinas, que salgan a ver a los chicos, que salgan a ver, a tratar con ellos, a escucharlos. Y también hay temas que los chicos también quieren recuperarse, pero no pueden recuperarse. Una, porque tenés que venirte hasta acá, a donde está Salud Mental, donde te atienden cinco minutos, te preguntan hasta por qué y cuándo, y no llegamos a la solución de recuperarlos. ¿Cuál es la tarea que hacía este doctor específicamente? El doctor hacía la tarea donde él iba a visitarlo a los chicos, donde los ayuda, donde lo escucha, siente el dolor. Yo he visto con mis propios ojos, he estado con el doctor llevándolo a la casa, donde hay dos chicos adictos en cada familia. Sacamos nosotros conclusiones donde hay una familia con siete chicos adictos, donde el doctor está tratando de ayudarlos y salir, y haciéndole ver que no es tan solo la droga, que es la vida. ¿Y ahora cuál sería la situación de este doctor, por la cual ustedes están reclamando acá? Estamos reclamando, viendo con la ministra, estamos con él de parte de Derecho Humano, a que no nos saque el doctor, que no se levante el programa, que siga el programa, que no nos saque, que este es el programa MACA, que no nos saque, que siga, porque los chicos ya se encariñaron con el doctor. ¿Qué lo sacarían, supuestamente? Y mirá, ellos estamos en reunión ahora, viendo por qué lo van a sacar, por cuál es el tema, pero ellos dicen que no lo van a sacar, que ya vamos a tener una respuesta favorable, pero hay chicos que están esperando que vayan del doctor a hacerle la visita, cuando también a veces que le sacaron la camioneta, fue en su propio auto.